Acá también encontré una publicación del 94 cuando le hicimos 11 goles al Defensor Lima Este recorte lo tengo bien guardado Feliz cumpleaños Esa fecha que Cristal le metió 11 al Defensor Lima Defensor Lima cumplía 63 años de vida institucional y Cristal le metió 11 Acá está Gapito Rodríguez, arquero Defensor Lima sacando el balón de dentro del arco Esto es parte de mi colección también Tengo recortes periodísticos como lo dije desde los 80, 90, 2000, revistas, álbumes en fin, todo lo que se pueda tener